Realmente esto hace parte de la etapa de conceptualización. Para los que creen que los videojuegos son un arte, esta es la etapa de inspiración. Nosotros todavía no nos categorizamos en la parte de artistas. Insectombia es un juego que busca que los niños se paren a pensar antes de actuar. Y esto lo logramos a través de los puzzles o de los laberintos que creamos, porque son puzzles en los que como tienen que interactuar con tres personajes, tienen que pensar primero cuál es el personaje adecuado para realizar la acción que se necesita para pasar el nivel. Ellos son los integrantes del equipo Wizard 3D de Medellín, que han logrado consolidar sus ideas gracias al apoyo gubernamental y así llevar a cabo el sueño de crear videojuegos en Colombia. Con el juego Insectombia nos presentamos en la convocatoria a cambio de juego de Mintic y AppsCo, en la cual salimos favorecidos y ahorita estamos en la etapa de producción. La historia son tres bichos que tienen que salir de unos laberintos tras una explosión que hubo que les dañó sus casas y tienen que volver hasta sus casas y reconstruir lo que algún día fue como su hogar. Nuestros personajes, el grillo, la araña, el gorgojo, que hacen parte de nuestro juego Insectombia, van a estar presentes en los computadores, portátiles y tabletas que entrega el Mintic a través de su programa Computadores para Educar.